El dinero no me cambia, soy la misma persona, no cambia de nada Y el que me conoce sabe conmigo que tranza Un papel que vale mucho para mi no es nada Pa' mi los hechos valen más que mis palabras Una amistad va de un mío cuando no es comprada En mi círculo no cabe el que viene por lana Así como llegan se van pero de volada Y no porque vean el brillo, se me bailan en el viaje Pues yo sigo siendo el mismo, que un día salí a buscarle Sigo con los mismos sueños, trabajar pa' superarme Y aunque me vean a Viviane, sigo siendo el mismo de antes Y aunque junte con mi gente, solo he salido adelante Respeto para el señor aquel que porta un emigrante Yo soy el de las dos, seré mi clave de mencionarse Los corridos hablan solos, aquí no hay que hablar Y yo soy el de las dos, seré mi clave de mí Yo soy el de las tres